Vamos a comenzar la segunda parte de nuestro congreso. Espero que hayan disfrutado de este descanso. Y ahora vamos a hablar de un tema que es extremadamente interesante, que es la planificación urbana ante el cambio climático. Este es un tema extremadamente serio. Yo podría en este minuto, cuando me llamó la biblioteca del congreso y me dijo que este iba a ser el segundo tema, en medio broma yo les dije que el cambio climático no existía. Nosotros tenemos la suerte de vivir en un país donde el cambio climático no se cuestiona, pero probablemente en 10 años más podríamos tener sentados en esta mesa a varios parlamentarios que sostienen que el cambio climático no existe. ¿Cómo vamos a planificar las ciudades frente no solo a los mares que suben, no solo a las temperaturas que aumentan, no solo a los desastres naturales que vienen ligados al cambio climático, sino que a una resistencia a creer que esto existe? Hay alcaldes como, por ejemplo, los alcaldes de Nueva York o Nueva Jersey, que dicen que todos los años están teniendo una tormenta que viene cada 100 años. Vamos a comenzar la mesa de exposición con Manuel Olivera, a quien le damos una cordial bienvenida y agradecemos que haya venido a acompañarnos. Manuel es director para América Latina del C40, el grupo de 90 ciudades líderes en la lucha contra el cambio climático. Manuel ha liderado la ejecución de proyectos con el Banco Mundial, PNUD y el BID, es licenciado en Biología de la Universidad de los Andes de Bogotá, tiene una maestría en Planificación Ambiental en la Universidad de East Anglia, Gran Bretaña, y en Socioeconomía del Desarrollo de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Bueno, Manuel, como sabemos, recientemente la comunidad internacional adoptó el Acuerdo de París. En este marco, ¿cuáles son los retos que las ciudades actuales tienen para el cumplimiento de este acuerdo? ¿Qué estrategias diseñadas o implementadas en América Latina son exitosas? Y también, no quiero dejar escapar, estamos en un escenario político bastante volátil, donde vemos el auge de ciertos sectores políticos que están ganando elecciones, que niegan el cambio climático. ¿Cómo nos enfrentamos a estas complejidades? José Miguel, muchas gracias, y primero de todo, quiero agradecer a la Biblioteca esta amable invitación, frente a la cual me siento honradísimo de estar aquí y estar compartiendo con ustedes estos minutos. Vamos a hacer, para poder contestar esa pregunta, vamos a mirar un poco el contexto, el C40. Voy a tocar tres temas fundamentales, y empiezo por el C40. El C40 es una organización que tiene unos 11 años de existencia, creada por un alcalde, el alcalde de Londres en su momento, Ken Livingston, quien vio en el tema de cambio climático una amenaza muy importante para su ciudad, juntadores, ciudades, consiguió el apoyo de la Fundación Clinton, luego el alcalde de Nueva York, Bloomberg, Michael Bloomberg, decidió apoyar la organización, estuvo de presidente del alcalde de Río de Janeiro, hoy lo preside la alcaldesa de París, San Hidalgo, y tenemos como representante de América Latina, porque hay siete representantes de siete regiones del mundo, en estas 90 ciudades, al alcalde Mancera de Ciudad de México. Es una organización que representa el 11% de la población, el 25% del Producto Interno Bruto, y tiene 12 ciudades en América Latina. Trabajamos fundamentalmente alrededor del tema de cambio climático, apoyando a las ciudades con unas 17 redes y varios programas. No me voy a detener en eso. Voy a mirar lo que estamos haciendo en prioridad con respecto al Acuerdo de París, que viene del 2015. Nosotros hicimos un trabajo de investigación donde surgió la evidencia de que efectivamente o hacemos algo en forma muy rápido o vamos a tener serios problemas hacia el futuro. Así que este trabajo que se llama Fecha Límite 2020 se convirtió en la línea de trabajo para las ciudades del C40. Claramente el problema y las oportunidades que se dan en las ciudades difieren de donde estén localizadas. Traigo a comparación la ciudad de Nueva York y la ciudad de México. En la ciudad de Nueva York, la mayor parte de generación de emisiones de gases con efecto invernadero está en las edificaciones, en básicamente emisiones estacionarias, mientras que en Ciudad de México el transporte es fundamental. Y eso sucede en la mayor parte del mundo menos desarrollado económicamente, particularmente también en América Latina. Hicimos una investigación donde vemos cómo es posible acelerar la caída de emisiones de todas las ciudades y encontramos que en el caso de Santiago hay una posibilidad de bajar rápidamente, de evitar que se produzca un pico muy lejano de crecimiento de emisiones para luego bajar. Y tenemos claro que los próximos cuatro años son fundamentales, aparte del trabajo que se tiene que hacer en forma rápida en muchos frentes, en todas las ciudades. Hay, digamos, un presupuesto máximo para gastar en términos de emisiones. Lo hemos encontrado, lo hemos calculado para las ciudades del C40 y pensamos que si cada una de las ciudades hace su tarea vamos a evitar llegar a lo que vemos en la gráfica de mano izquierda mía, de mano derecha de ustedes, que es básicamente el crecimiento de emisiones incontenido si siguen las cosas como van. Para mirar el contexto de Santiago, vemos que se emiten aproximadamente unos 20 millones de toneladas de CO2 equivalente en la región. ¿Esto qué significa? Que tenemos que llegar a un máximo de emisiones de unos 300 millones de toneladas y si las cosas siguen como van, lo más probable es que vayan a ser más del doble al año 2050. No solamente 690 millones de toneladas, pero lo más grave es que no vamos a llegar al 1.5 grados centígrados del Acuerdo de París y es allá donde estamos buscando llegar. Y no es un tema solamente de Santiago, es un tema de todas las ciudades. Hemos hecho este cálculo y pensamos y hemos llegado a la conclusión de que todas las ciudades en conjunto tienen que llegar a cumplir con este presupuesto, con esta disponibilidad de emisiones, porque las emisiones no las vamos a cortar de un día para otro. Si bien es cierto que las ciudades del C40 tienen la posibilidad de emitir hasta cierto volumen de toneladas, si las cosas siguen como van, vamos a consumir toda la disponibilidad, el margen de maniobra que tiene el resto del mundo en estas ciudades del C40. Eso significa que hay que romper esa barrera, romper esa tendencia y bajar aceleradamente la curva. Hay que bajar la curva de aquí al año 2050, pero los cuatro años siguientes son cruciales para poder bajar. Las emisiones que hoy en promedio están alrededor de 9 toneladas por persona al año a 3, máximo 3 toneladas por persona al año, en promedio entre todas las ciudades. Es un reto formidable, pero tenemos claro que si todas las ciudades de más de 100 mil habitantes hicieran la tarea que estamos invitando a hacer, no solamente las ciudades del C40, sino estas ciudades, podríamos cumplir con el 40% de lo que se necesita en términos de aporte para cumplir con la meta de París, para lograr que la temperatura no se suba a más de 1.5 grados centígrados y definitivamente no vaya más allá de 2 grados centígrados. Tenemos una serie de áreas urgentes. Por supuesto, todos estamos trabajando hacia la construcción de resiliencia, que es, digamos, la esencia de una ciudad sostenible. Hay dos componentes que a nosotros nos priorizan, el tema de mitigación y el tema de adaptación, pero necesitamos trabajar y tener más de 125%, 125% más acciones de lo que están haciendo las ciudades en la mitad del tiempo. Nosotros estamos alineados con la definición de resiliencia, resiliencia de 100 ciudades resilientes, que está presente en Santiago y hacemos una alianza de trabajo con ellos para poder fortalecer esquemas como el de Río de Janeiro, que está previendo tener una celebración de su nivel de resiliencia muy avanzado cuando cumpla sus 500 años y no es la única ciudad que está haciendo eso. Tenemos ya numerosas ciudades que están haciendo la tarea y en el caso de Quito, pues están involucrando también a la ciudadanía. La ciudad está involucrando a la ciudadanía para hacer seguimiento a sus emisiones y para estimularlo en la reducción de esas emisiones dentro de un proceso de planificación en el que está bastante avanzada la ciudad. Hay que trabajar en planificación urbana, aunque no parezca tan prioritario en algunos casos, pues hay que tomar una decisión sobre cómo es que queremos las ciudades dentro de 100, 200, 300 años, porque lo que nosotros heredemos mal construido seguirá así por mucho tiempo o costará enormes cantidades de dinero cambiarlo, que no lo tenemos ahora, no lo vamos a tener después, pero si se toman las decisiones adecuadas, podemos cambiar el rumbo en forma oportuna. Esta es una gráfica que seguramente muchos de ustedes conocen, pero la pregunta es, ¿queremos ser como Atlanta o queremos ser como Barcelona? ¿O un intermedio o algo muy eficiente desde el punto de vista de ciudad? En las ciudades de C40 hay una gran cantidad de ejemplos ya caminando, entre otros, de transformación de áreas deprimidas, de áreas que han sido abandonadas, porque típicamente muchas se van abandonando y va quedando en propiedad de nadie, precisamente porque no eran el modelo ideal de espacio para convivir con las actividades productivas o simplemente porque los modelos de especulación no ayudan a que esas áreas tengan una revitalización acelerada. Pero lo hace Londres, lo hace Estocolmo, lo hace París, pero también lo hace Río de Janeiro, lo hace Sao Paulo, lo hacen muchas ciudades que ven un enorme número de oportunidades en la revitalización de sus áreas, en estrategias para incrementar hasta un nivel humano la densidad, mirando que el área que se está transformando tenga como prioridad el ser humano y en particular los niños. Entonces, tenemos muchos ejemplos de un sitio a otro. Incluso en China se están haciendo esfuerzos muy grandes para reorientar el modelo de urbanización, dejando o dando prioridad a grandes espacios verdes, alturas no como las que veíamos anteriormente, de tuburización vertical en algunos casos, sino cambiando ese modelo hacia algo como, por ejemplo, lo está haciendo también Ho Chi Minh, que aprende de las ciudades. Y ese es uno de los valores que nosotros ofrecemos en el C40, que unas aprenden de otras. Entonces, Amsterdam se sienta, perdón, en este caso Rotterdam, se sienta con la ciudad Ho Chi Minh y diseña un modelo resiliente para empezar a transformar la ciudad en unas áreas bastante deprimidas. Pero hay que comenzar algún día, porque lo que no se comienza jamás se va a terminar. En materia de transporte, el mensaje está muy claro. El transporte será eléctrico, o mejor aún, cero emisiones, más rápido de lo que uno se imagina. Será cero emisiones. Todavía hay economistas que dicen que eso es muy caro. Por supuesto, porque las emisiones y el transporte, como lo conocemos normalmente, a base de combustibles fósiles, está subsidiado por los muertos. Entonces, pues, Bogotá aporta 3.200 muertos, México aporta 2.200 muertos, y así sucesivamente hasta los 12 y medio millones de muertos que aporta cada año el mundo, gracias a los problemas de contaminación por partículas, gracias a los combustibles, dicen. Entonces, perdón, todo el sistema de transporte, en particular la contaminación, está subsidiado por los muertos que pareciera que, en los modelos económicos, no tienen ninguna importancia. Nuestro objetivo es que, en 10 años, el 75% de las buses sean eléctricos, es decir, cero emisiones. Y el transporte en superficie, como decía un antiguo acá de Curitiba, será en ruedas y será cero emisiones. Así es que esto lo estamos moviendo con modelos diferentes a los convencionales, con modelos diferentes a los de... El operador hace de todo que compren, los que deben comprar, no los operadores, que el dueño, el proveedor de los buses, esté metido en el problema. Pero esto pasa por el modelo de compartir las experiencias. No hay mejores unas que otras, o la experiencia perfecta. Eso no existe. Sin embargo, los ejemplos, y especialmente los malos ejemplos, son muy útiles para que otros no lo repitan. De todas maneras, hemos mostrado a base de ejemplos y a base de ejemplos también de modelación económica que es posible fortalecer el transporte en bicicleta, transformar las luminarias públicas hacia eléctricos con el fin de tener menores consumos. En fin, hay modelos que están funcionando mejor en unas ciudades que en otras, pero la línea es muy parecida en todos los casos. Incluso la línea de energía, volver más eficientes las ciudades en términos energéticos y progresivamente más independientes de las redes de generación eléctrica, sobre todo cuando esta red no es suficientemente limpia, son modelos que se están dando y se están expandiendo a partir de competencia entre grupos de edificaciones, grupos de usuarios y demás que terminan logrando generación distribuida, generación local, uso eficiente de la energía y transformación de las edificaciones para hacerlas eficientes. Todo esto gira alrededor de otro paradigma y es que hay que empezar a romper la idea de que yo consumo aquí, tiro allá, alguien produce, y es una cadena básicamente lineal. Hay que cerrar el ciclo. Ok, muchas gracias Manuel. Quería interrumpir la mitad de una frase, ¿quieres terminar algo? El ciclo se puede cerrar, está demostrado, el agua se puede cerrar y los residuos también se pueden cerrar. Yo estaba esperando la mención del semáforo en rojo, pero ya termino aquí. Ok, muchas gracias. Vamos a tener tiempo en todo caso para responder las preguntas del público. Gracias Manuel por tu exposición. Nos acompaña también en esta mesa Gonzalo Undurraga, quien es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Desde el año 2012 ha sido presidente de la Agrupación de Arquitectos y Profesionales de Valparaíso, conocido como Plan Cerro. Asimismo es cofundador y miembro de la Corporación Metropolítica. Ha sido profesor invitado de la Universidad de Pensilvania en el MIT y docente de la Universidad de Valparaíso y Universidad de Viña del Mar. Gonzalo es un hombre de Valparaíso, al menos ha dedicado importante parte de su vida y de su trabajo a contribuir en la planificación urbana de la ciudad. Y desde esa perspectiva es muy consciente de cómo Valparaíso está siendo afectada por el cambio climático. ¿Cuál es tu, según tú, cuáles son los principales desafíos que nosotros como chilenos tenemos que tener frente a este cambio? ¿Cuáles son las políticas que tú crees que deberíamos implementar a corto y a mediano plazo? Y también pareciera que, y corrígeme si estoy equivocado, pareciera que todas estas regulaciones para frenar el cambio climático la gente las ve como costos, que en el fondo me van a subir los costos y este no es un país que pudiera permitirse el lujo de regular las empresas, porque al regular las empresas este discurso de que hay menos trabajo, ¿qué opinas tú al respecto de eso? Bueno, muchas gracias por la presentación. Es un honor para mí estar con el nivel de expositores que ha habido en estos paneles. Yo, la verdad es que quiero bajar la expectativa de lo que yo pueda decir, porque la verdad es que mi expertise viene desde el ámbito de lo local. Yo pertenezco a una ONG, que es Plan Cerro, y que hemos trabajado más bien en la particularidad de Valparaíso. Por lo tanto, mi visión sobre la que quiero entregar acá sobre la planificación puede ser a lo mejor un poco subjetiva, digo, pero a lo mejor ahí va saliendo la respuesta a tu pregunta. Si uno ve este cuadro de 1860, ¿no es cierto?, se ven todos los atributos desde la mirada empírica del pintor en este chartón, un pintor que retrata unas condiciones maravillosas de un territorio lleno de virtudes, ¿no es cierto?, desde un punto de vista paisajístico. Pero la pregunta es si es que la gente en ese minuto, los habitantes, los que estaban activamente siendo parte, actores de esta transformación, de esta dinámica vertiginosa que tenía Valparaíso en ese momento, tenían alguna visión o se preguntaban sobre el futuro. Lo más probable es que el futuro fuera lo que llegaban desde los barcos, las noticias, las historias, ¿no es cierto?, que traían ciudades como Nueva York o Londres, en una época en que recién se estaba redactando el manifiesto comunista. Por lo tanto, la verdad es que no había mucha visión tal vez del futuro, simplemente era la praxis de estar dominando esa naturaleza con costos que a lo mejor en ese momento no se estaban tomando en cuenta. Hoy se puede ver que Valparaíso es un paradigma de la no planificación. Esta es una ciudad que es la cuna de un área metropolitana importante y sin embargo carece de una planificación a pesar de ese impulso económico que tuvo inicial. La planificación entonces podría decirse que es un equilibrio que hay entre en ciertos casos históricos en ciertos lugares del planeta entre el poder económico y el poder político y eso da cuenta de ciertos casos como estas ciudades que han logrado encontrar ese cierto equilibrio y han logrado perdurar en el tiempo y marcar algún precedente. La planificación entonces en su apogeo cuando hace 50 años podía pensar en predecir cómo seguir hacia el futuro veía como límite como brecha este crecimiento poblacional que en esa época según los cálculos era de que al final del siglo XXI íbamos a ser en la tierra 35.000 millones de habitantes más o menos y Constantino Dióxia dice que era un urbanista griego hablaba del concepto de la ecumenópolis es decir íbamos a poder crecer hasta cierto punto y en ese momento la dinámica de crecimiento iba a tener que detenerse en una especie de ciudad de proporciones mundiales estática y como ella la llamaba ecuménica lo interesante es que él hablaba de estos medios de transporte que iban a ser la clave para poder ir generando esta atracción entre estos polos urbanos que aparecen en esta gráfica hasta terminar con él no se alcanza a ver a lo mejor pero la última curva luego de la decadencia del automóvil y del avión a hélice y del avión a propulsión él habla del cohete porque luego del cohete ya la siguiente etapa es ir a poblar otros planetas digo entonces la planificación como en su panacea era pensar en que había un límite pero hoy nos damos cuenta que eso es absolutamente irreal las ciudades son el destino de este crecimiento de población sabemos sí que vamos a hacer 11.200 millones y no 35.000 podemos incluso tener políticas de contención pero lo interesante es saber que la planificación no tiene la respuesta es decir las respuestas absolutas no existen y lo que vemos es que esta relación entre el poder económico y el poder político generalmente genera en muchos casos más bien este tipo de desigualdades territoriales brutales o bien el poder político que logra dominar a tal punto el poder económico y puede entonces pretender planificar las ciudades los guetos como si fuera posible racionalizar el hábitat ¿no es cierto? eso tampoco es una respuesta y por tanto el paradigma de futuro ciudad de futuro que nosotros aún desde este lejano y aún no en desarrollo país ¿no es cierto? estamos viendo tal vez un poco lo que veían los habitantes del Valparaíso de 1860 cuando llegaban estas historias desde las ciudades de Nueva York y Londres y seguimos ¿cierto? en la praxis de haciendo nuestra ciudad día a día sin darnos cuenta que tenemos acá un activo ambiental importante entonces lo bueno la buena noticia y ahí coincido con Iván que él decía que en el fondo en Chile hay unas áreas metropolitanas que están más o menos bien planificadas digamos pero de las tres más que más han crecido digamos en el siglo XX tenemos dos que podrían decirse que tienen alguna relación desde la planificación y con todos sus problemas y sus paradigmas ¿no? pero hay una tercera área metropolitana que es el área de Valparaíso donde realmente las cosas ya no están dando cuenta de una un no equilibrio entre este poder económico y este poder político en Valparaíso el poder económico desaparece todos sabemos la historia de decadencia de la ciudad cuando el puerto deja de ser el activo ¿no es cierto? para esta relación entre la ciudad el habitante y el mar y de ese momento la ciudad queda en decadencia no se puede sostener una ciudad que viva sin el apoyo económico sin un corpus político que permita que esta ciudad pueda reclamar lo que le corresponde por tanto el paradigma el cambio climático ¿no es cierto? aparece acá reflejado de manera evidente con estos eventos el más importante el incendio del 2014 y nos damos cuenta entonces que este tipo de imágenes Valparaíso es el pionero nuevamente en recibir este tipo de agresiones ¿no es cierto? donde finalmente nos damos cuenta que el riesgo está siendo evidente por cuanto la amenaza del cambio climático está instalada y golpea más fuerte donde esa diferencia o esa relación entre el poder político y el poder económico está totalmente no vinculada vemos que el Estado los servicios públicos son meros contempladores de esto tenemos que acostumbrar a este tipo de escenas que son realmente vergonzosas y el tema de la resiliencia tenemos que verlo no como esa capacidad infinita ¿no es cierto? de las personas del chileno que agarra la bandera y se vuelve a parar sino que tenemos que ver en el fondo que es la capacidad del ciudadano del local de la clase media de la clase popular de los colectivos como nosotros de profesionales ¿no es cierto? que nos podemos parar frente a un evento así de indignante ¿no? y lograr un gobierno local yo les quiero decir que ante estos eventos que están habiendo en Chile es muy probable que este activismo ¿no es cierto? que está ocurriendo en varias ciudades ojalá nosotros los porteños hoy día podamos dar alguna luz de racionalidad ¿no? en el sentido de que el gobierno local finalmente es el único que puede dar la respuesta ¿ya? para terminar quiero poner esta imagen de una quebrada una quebrada que ya se consumió por el incendio de 2014 que podemos ver que tiene grandes atributos ambientales es una zona de ruina ambiental y esa casa que está ahí que es una una casa que está en una zona de riesgo ¿no? no tiene acceso a un bien nacional de uso público por lo tanto no se puede normalizar sin embargo debajo de esa casa esta señora tiene acceso a un bien nacional que es en el fondo el agua y que es increíble como existe esa relación con el hábitat tan arraigada en el poblador de Valparaíso por lo tanto el desafío de empoderar al habitante local es gigantesco para poder hacerlo entender cuál es la mejor respuesta que venga y que venga de él entonces el arraigo y todos esos conceptos que son lugares comunes tal vez son el desafío que tiene la ciudad de Valparaíso hoy día para poder ir revirtiendo estos problemas entonces para poder zanjar o tratar de dar alguna orientación en las prioridades legislativas nosotros pensamos que primero descentralización segundo la creación de alcaldía mayor metropolitana es una herramienta importantísima pero obviamente que en Santiago eso es un rol que cumple el intendente tal vez en el caso como decía Álvaro creo que era el nombre en el caso de Concepción sea esta figura o en el caso de Valparaíso la intermunicipal la revisión de las políticas del desarrollo social que están absolutamente sectorializadas y por lo tanto es imposible a pesar de que hay buena voluntad de acceder a soluciones perdón la política de regulación y control del transporte público que verdaderamente es un desastre en regiones con la importancia que tiene y desde ahí entonces poder generar una captura y redistribución de la probabilidad que genera la planificación del transporte público y eso podría acceder a lo mejor al debate sobre el derecho de la vivienda o de la ciudad potenciar la asociatividad Corfo y el Consejo de la Cultura han hecho excelente labor creemos nosotros para poder incentivar la asociatividad civil poder consolidar las herramientas de la Política Nacional de Desarrollo Urbano fortalecer las herramientas ya existentes en fin si uno empieza a desglosar ya la cantidad de cosas que hay a lo mejor se pregunta si es que no será pertinente ya encarar de frentón el tema de una nueva constitución yo creo que el tema del poder económico es y el poder político no es cierto hoy día hay una canción que cuando hace esta exposición de Neil Young no es cierto era Keep on Rocking in the free world y que es una canción que en el fondo tiene una letra bien sarcástica porque si seguimos así no es cierto ya sabemos los desastres están aquí a la vuelta de la esquina así que eso muchas gracias muchas gracias Gonzalo nuestra última ponente es Patricia Salvador Patricia es periodista y epidemióloga de la Universidad Juan N. Corpas de Bogotá y Magíster en Salud Pública de la Universidad de Chile actualmente se desempeña como coordinadora del Centro Nacional de Enlace unidad del Ministerio de Salud encargada de intercambiar información 24 horas 7 días de la semana con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud su trabajo es bien como película de ciencia ficción de hecho te he preguntado todo el día cuál es tu película favorita porque ella ella el trabajo tuyo te demuestra cómo finalmente el cambio climático y la movilidad internacional de personas puede afectar gravemente en epidemias y en enfermedades en nuestro país entonces la pregunta es cómo nosotros tenemos que enfrentarnos y cómo tenemos que desarrollar nuestras ciudades para poder de la mejor manera controlar por ejemplo algún brote de ébola bueno muchas gracias y buenas tardes a todos y todas agradezco también a la biblioteca del congreso por esta invitación y porque es una oportunidad de mostrar que efectivamente estamos tratando de avanzar en ciudades sostenibles pero para poder disfrutar de estas ciudades necesitamos una población sana lo primero contarles un poquito sobre cómo estamos trabajando a nivel del ministerio de salud de este tema y para eso no puedo dejar de hablar del reglamento sanitario internacional este es un instrumento jurídico que es internacional y que en Chile y en todos los países que son vinculantes de la organización mundial de la salud es ley de la república en Chile a través del decreto 230 del año 2008 esto se convierte en una ley de la república y básicamente contempla algunos cambios importantes en el año 69 ahí usted puede ver la versión amarilla que aparece ahí en la pantalla esta versión era bastante más limitada porque solamente vigilaba tres eventos y era cólera, peste y fiebre amarilla pero la nueva versión la del año 2005 que fue cuando se adopta este nuevo texto abarca entonces ahora todos los riesgos en salud pública y se introduce un término nuevo que se llama las emergencias de salud pública de importancia internacional ese término SPI que nosotros en salud manejamos a diario y que estamos tratando de vigilar para que efectivamente cualquier brote o cualquier evento no se nos vaya a convertir en una SPI antes también solamente habían medidas preestablecidas para dar respuesta a cualquier emergencia y es decir si ocurría un brote entonces el reglamento decía usted debe hacer A, B, C y era como un paso a seguir actualmente la nueva versión del reglamento nos permite tener respuestas adaptadas dependiendo del tipo de evento que se presente y lo último el último cambio que se introduce en esta nueva versión del año 2005 es que antes solamente se hacía control en las fronteras de los eventos pero sabemos que los bichos no tienen pasaporte y pasan y es ahí donde entonces viene el cuestionamiento tenemos que vigilar solamente en las fronteras sabiendo que con la globalización podemos tener lo que tú mencionabas quizás un ébola actualmente hay un rebrote en este momento esto es nuevo en República Democrática del Congo se pensaba que la epidemia en África estaba controlada estuvo controlada un buen tiempo sin embargo esta última semana nuevamente tenemos tres fallecidos tenemos ya doce o más de doce personas sospechosas algunas confirmadas entonces estamos frente a algunos riesgos que se están dando por lo tanto este reglamento nos va a traer la pauta y nos va a marcar cómo debemos responder básicamente esta es como la línea de tiempo del reglamento en el año 2005 se aprueba en el año 2007 recién entra en vigor en los países en el año 2009 se nos pidió a todos los países levantar cuál era nuestra capacidad de respuesta con qué tenemos para responder a estos eventos a estos cambios que están apareciendo y se nos dio un tiempo hasta el año 2012 para que los países pudiésemos instalar esas capacidades básicas para responder a las emergencias ocurrió que en el año 2012 hubo una cantidad de países que no cumplió por decirlo con esta tarea no tuvieron los recursos muchos de ellos para instalar estas capacidades básicas por lo tanto se pidió prórroga Chile fue un país que no pidió prórroga lo que no significa que tenemos todas las capacidades para responder nos hacen falta cosas sin embargo teníamos como la cuota mínima por decirlo para poder responder frente a los cambios que se están presentando y es así entonces como en el año 2016 que fue el año pasado todos los países del mundo teníamos que tener una capacidad mínima instalada para responder a estas emergencias la finalidad del reglamento ahí está marcado con negrita los verbos ¿verdad? prevenir la propagación de enfermedades proteger a la población controlar esos eventos que pueden surgir y dar una respuesta sin embargo algo bastante interesante que nos plantea el reglamento es que hay que evitar las interferencias innecesarias tanto al comercio como al tráfico de personas al tránsito de las personas y esto ha sido bien cuestionado porque en un caso como ocurrió cuando fue el tema del ébola que tuvimos este brote bastante importante en África hubo países que pusieron como restricción suspender sus vuelos y en ese aspecto estaban no se estaba cumpliendo con el artículo 2 de este reglamento que dice que usted no puede decirle a las personas no viaje por eso al decirle a la persona no viaje el país tiene que asegurarle a esa persona que no va a enfermar entonces ahí es donde están nuestros desafíos el Centro Nacional de Enlace nace precisamente del artículo 4 de este reglamento y es una unidad que funciona dentro del Ministerio de Salud y que está encargado básicamente de hacer una vigilancia epidemiológica hacemos análisis de los eventos tanto nacionales como internacionales y estamos pendientes de que todos estos eventos no se vayan a transformar en una emergencia importante en el país para eso en Chile tenemos un Centro Nacional de Enlace que como les comenté funciona desde el año 2008 cuenta con profesionales que todo el tiempo están tratando de detectar los brotes o los eventos que pueden ocurrir evaluamos verificamos información y además de eso tenemos en todo Chile un Centro Regional de Enlace es decir cada región tiene un Centro Regional que nos informa al nivel central cuando ocurre algo extraño en regiones esta es como la sala nuestra en Santiago ahí tenemos una sala de operaciones donde cada vez que hay una emergencia en el país de cualquier tipo sea una emergencia ambiental una emergencia epidémica o una emergencia basada en desastres ahí es donde se reúnen las autoridades se toman decisiones se cuenta con equipos allí de como por ejemplo telefonía satelital etcétera para poder responder a estas emergencias básicamente el Centro de Enlace lo que hace entonces es que toma información y la difunde desde los riesgos más mínimos que podemos tener nosotros que nos dice a nosotros la Organización Mundial de la Salud yo tengo 24 horas para informarle a la Organización Mundial de la Salud ante cualquier evento que pueda estar ocurriendo en el país yo no debo esperar la confirmación del laboratorio ante la sospecha yo debo informar a la Organización Mundial de la Salud de lo que está ocurriendo en el país y además de esto entonces reunimos toda la información disponible y también tenemos algo bien interesante que es que cuando ocurre algo en un país vecino o en un país de otro continente todos los países tienen un centro nacional de enlace por lo tanto si yo detecto que hay un evento en un país ya sea en África en Europa en Asia en cualquier lugar yo puedo tengo vía directa me comunico directamente con los colegas del centro de enlace de ese país y puedo entonces de esa manera averiguar con mayor detalle qué está ocurriendo en ese específicamente frente a ese evento en ese país aplicamos este anexo ahí se ve de pronto muy pequeño pero la idea de esto es que el reglamento nos otorga un algoritmo de decisión este algoritmo tiene cuatro preguntas si dos de estas preguntas son afirmativas yo estoy enfrentando como país una emergencia importante que debo informar entonces las SPI que les decía que son eventos extraordinarios y que constituyen un riesgo para la salud pública que pueden exigir una respuesta internacional coordinada son las más importantes que yo debo informar hacia el ente internacional y estos son los que yo debo notificar de manera obligatoria los que pueden tener una repercusión grave para la salud pública los eventos que son imprevistos o inusitados por ejemplo cuando nosotros tenemos un brote por ejemplo en el caso de la influenza la influenza es algo que se da generalmente estacional en invierno pero si yo tengo un brote de influenza en verano ya es algo raro o si tengo un brote de influenza como ocurrió en México con el H1N1 que se estaba dando en una población joven y sana eso es raro entonces eso yo lo tengo que notificar y aquellos eventos que tienen riesgos de propagación internacional este es mi flujo de información el centro enlace está ahí en amarillo yo informo hacia el punto focal de la OMS cuando ocurre una emergencia y la información sube a la directora general de la OMS quien definitivamente es la única que puede decir si estamos o no estamos frente a una emergencia de salud pública de importancia internacional la pregunta entonces ¿puede una emergencia de salud pública de este carácter o sea el cambio climático generar una emergencia de este tipo? pues la respuesta es afirmativa y por eso el ministerio a través de una resolución se ha establecido un grupo de trabajo para estudiar un poco estos fenómenos estos cambios y estos son algunos de los cambios que estamos nosotros ya vigilando por el cambio climático lo primero la morbilidad y mortalidad relacionada con las temperaturas esto de hecho fue una noticia de prensa que se está el fenómeno del niño verdad está generando bastante problemas en nuestros mares los fenómenos meteorológicos que como vemos ahí están los aluviones hay una página de cambio climático en Chile y cada vez que ocurren estos aluviones obviamente están en primera línea esa fue la tormenta de arena que tuvimos hace poco en Arica y por supuesto la tremenda sequía que hemos vivido por mucho tiempo también y que según esta nota estaría afectando hasta el 76% de la superficie de nuestro país la contaminación ni hablar ya lo han mencionado los expositores anteriores verdad la contaminación de las aguas de los mares ambiental el ruido que de verdad que también esto genera bastante estrés en la población todas las enfermedades que son transmitidas por agua y alimento aquí por ejemplo sabemos lo que ocurrió hace poco con el tema de la marea roja y el tema de la marea roja es interesante porque obviamente con el aumento de las temperaturas en el mar se genera esto pero la población consume muchas veces estos productos del mar que están contaminados y produce entonces este cambio climático un efecto en la salud pública lo mismo que está ocurriendo en muchos países con los brotes de cólera y que se están identificando con esto del cambio climático se dice que muchos de estos casos de cólera en el mundo son atribuibles a este cambio enfermedades transmitidas por vectores ahí vemos una foto no muy grata de verdad eso ocurrió en Argentina este año una ratada que le llaman en un barrio donde los niños conviven con estos roedores ya tenemos en Chile o sea no en Chile sino en Puerto Rico pero afectando a la primera mujer chilena que es madre de un niño con microcefalia por haber adquirido el virus del Zika y que es una de las principales complicaciones y todos estos vectores que son los mosquitos están apareciendo en Chile ya tenemos el vector del Zika que es el mismo que produce el dengue el chikungunya la fiebre amarilla lo tenemos presente en Arica está presente en Isla de Pascua ya tuvimos un brote de dengue el año pasado en Isla de Pascua por lo tanto no somos ajenos a esta realidad y por eso se está trabajando fuertemente como Ministerio de Salud en tratar de controlar estos vectores ahora es un poco complicado y un poco difícil cuando estos vectores están en nuestros vecinos y muchas veces nosotros hacemos la contención de nuestro lado pero si el de al lado de pronto no lo hacen no porque no sea parte de su política sino que están tan acostumbrados a convivir con ello y han aplicado políticas y no funciona muchas veces ocurre que entonces nuestros esfuerzos se ven un poco limitados el tema de la escasez de los alimentos y del agua obviamente sabemos esto también se ha hablado de manera amplia en esta oportunidad se sabe que esto también tiene que ver con lo del cambio climático y por supuesto los efectos mentales aquí veíamos como a través de un estudio que se hizo que el cambio climático está afectando la salud mental la gente se está volviendo más más violenta y esto también se está trabajando a través del Ministerio de Salud hace poco en el año 2015 se nos envió a un grupo a Japón para poder tomar el modelo de salud mental japonés y adaptarlo a nuestro Chile es un poco complicado porque las culturas son muy distintas muy diferentes pero estamos trabajando en eso estamos tratando de ver cómo adoptamos este modelo de salud mental de Japón a nuestra realidad chilena post-desastre post-eventos traumáticos y bueno ahí están también todos los efectos nutricionales que tiene el cambio climático cada vez más están apareciendo estos alimentos que ya no son los naturales que comían nuestros abuelos verdad cada vez más comimos cosas congeladas enlatadas etcétera la facilidad que le permite a estas mujeres solas verdad sobre todo que se mencionaban en el anteriormente que cada vez más están apareciendo y cuando uno habla con estas personas o que son personas que efectivamente trabajan todo el día obviamente no tienen el tiempo para estar cocinando todo el tiempo se está postergando cada vez más la maternidad las mujeres ya no quieren tener guagua verdad es como que es todo un mundo de cosas que está ocurriendo y esto está obviamente perjudicando de alguna manera nuestro sistema de salud de hecho se sabe y está comprobado por estudios que las mujeres que son más propensas a tener un cáncer son aquellas que no han sido madres y bueno y obviamente las enfermedades infecciosas que están aumentando cada vez más hay gente que es alérgica quizá usted cuando era chico o cuando era niño no era alérgico pero ahora tiene alergia entonces uno dice pero qué pasa por qué antes no me pasaba y ahora sí y es producto de todos estos cambios cambios en la humedad del clima verdad aumentan a veces en zonas que eran muy secas ahora hay humedad o viceversa zonas que eran muy húmedas ahora están secas entonces esto está generando obviamente que nuestro cuerpo trate de adaptarse y ahí es donde estamos es una lucha entre el cuerpo verdad y lo que está ocurriendo así que de esta manera nosotros como Ministerio de Salud estamos trabajando bueno aquí para esto no lo voy a mencionar ni lo voy a leer lo va a tener si a alguien le interesa de pronto profundizar un poco más en el tema aquí está una lista de enfermedades es un ejemplo enfermedades que podrían ocurrirnos si ocurre tal cosa verdad por ejemplo si hay una hay urbanización hacinamiento urbano obviamente puede ocurrir por ejemplo un brote de dengue hablábamos de las ciudades sostenibles por ejemplo hace poco estuvimos en el norte en Arica viendo esto del vector el mosquito que está se ha reintroducido nuevamente a nuestro norte y estábamos haciendo una inspección y uno se da cuenta que por ejemplo los techos en Arica son planos porque como no llueve verdad las casas son de verdad cuadradas entonces la gente acumula cosas en el techo ya no sirve esto al techo ya no sirve esto al techo al techo al techo y resulta que cuando uno viene a ver ahí es realmente un foco donde estos criaderos de mosquitos y de larvas y de cosas empiezan ahí a tener entonces nuestras ciudades sostenibles alguien lo mencionaba también tiene que ver un poco con la realidad de nuestra región porque los riesgos que tiene Arica en este caso por ejemplo como los vectores como el mosquito no los tiene Magallanes verdad y en Magallanes quizás son otras las cosas y otros los riesgos que deberíamos nosotros tener presente para poder realmente construir este tipo de ciudades entonces como conclusión solamente algunas acciones generales para ir concluyendo se está identificando en estos momentos cuáles son las zonas más vulnerables o de mayor riesgo para la salud de la población se está haciendo monitoreo de variables ambientales que dan cuenta de este cambio climático que tenemos otra cosa importante estamos trabajando con otros sectores porque es un error pensar que los problemas de salud los responde salud generalmente ahí es algo que les voy a poner un solo ejemplo que se lo comentaba a José Miguel en estos intermedios al comienzo yo le contaba cuando fue el brote del ébola nosotros como Ministerio de Salud trabajamos de la mano con Cancillería con la Policía de Investigaciones y ellos a diario nos hacían llegar por ejemplo Cancillería a diario me hacía llegar a mí un listado de las personas que solicitaban visa en África para venir a Chile entonces yo ya sabía al final de la tarde cuántas personas de África venían esa lista yo iba se la entregaba a la PDI en el aeropuerto la PDI ya sabía que estas personas venían y se le hacía un seguimiento por 21 días en este caso del ébola que era como el máximo periodo de incubación en que las personas podían enfermar si venían de país de riesgo teníamos que una vez al día llamarles y decirles está bien tiene fiebre etcétera y si no venían de país de riesgo una vez a la semana hacer este seguimiento muchas veces se nos perdían y nos decían vamos a hospedar en el hotel Sheraton y íbamos a hacer la investigación y ya no estaban en el hotel Sheraton entonces ahí la PDI de manera mágica y asombrosa nos ubicaba a estas personas y nos decían no ya no están aquí están allá y a veces nos pasaba que le preguntábamos al viajero ¿verdad? oiga usted ¿por qué puso al entrar que iba a estar en este hotel y ya no está? y el extranjero nos respondía no es que el taxista dijo que era muy caro y me llevó a una picada entonces ocurre en nuestro país pero tenemos nosotros yo como salud no puedo decir ah se me perdió pero si viene de un país de riesgo estamos poniendo en riesgo a toda la población por lo tanto el trabajo nuestro somos como un poco espías de los virus estamos ahí detrás de la gente pero lo hacemos en pro de la salud pública y para eso también entonces trabajamos con otros sectores es súper valioso para nosotros de hecho esta instancia donde ustedes puedan conocer y saber lo que estamos haciendo también por último fortalecemos nuestros sistemas actuales de vigilancia existe en el ministerio un referente para cada tema es decir hay alguien que está pendiente de los virus respiratorios hay otro que está pendiente del sarampión y así de todas las enfermedades y así estamos todos bastante vinculados así que eso básicamente gracias muchas gracias Patricia bueno siguiendo con el esquema de la primera mesa vamos a pasar a las preguntas del público tanto los que están presentes como los de las redes sociales quiero partir con una de las redes sociales mientras tanto el micrófono corre por ahí es para Manuel y tiene que ver y ojalá si la pudieran contestar también los otros tiene que ver con la negación del cambio climático no de parte de mi papá o de mis hermanas sino que de parte de grupos políticos que están consiguiendo ganar elecciones de hecho hay una pregunta que dice ¿qué tan factible te parece que es cumplir con los compromisos de acuerdo de París en el contexto internacional con Estados Unidos rompiendo sus compromisos ambientales adquiridos previos al gobierno de Trump no solo Trump ha negado el cambio climático Bush Jr. cuando estuvo en la Casa Blanca dijo que todavía no se sabía si esto era verdad o no era verdad ¿es una realidad que vivimos quienes vivimos como en la burbuja liberal o esta resistencia al cambio climático es de verdad? desde el punto desde el punto de vista de la ciencia creo que el tema no tiene mayor discusión absolutamente quien esté todavía argumentando que el tema no existe que es una industria petrolera fundamentalmente que está haciendo su tarea independientemente de los datos bien pues cada cual es libre de pensar a su manera sin embargo yo creo que el tema es contundente y la evidencia también de lo que está pasando es contundente es simplemente ilustrarse pero uno no puede esperar lo mismo de un presidente de los Estados Unidos que pues no sabe exactamente donde queda un país y no sabe exactamente que ha hecho su país durante las guerras y quienes fueron los actores durante sus guerras ¿no? pero en Estados Unidos lo que tenemos es un enorme un enorme nivel de participación de ciudades no solamente las 19 17 ciudades que hacen parte del C40 sino varias docenas de otras ciudades que independiente de lo que esté pasando a nivel nacional están haciendo la tarea y eso ¿qué significa? que están tomando decisiones para acelerar la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero eso lleva al tema de París hay evidencia de que ya pasamos los 400 digamos microgramos por metro cúbico de concentración de CO2 en la atmósfera pero también hay evidencia de si podemos acelerar las acciones de pasar entre las ciudades de más de 100 mil habitantes a tener alrededor de unas 36 mil acciones a la vuelta de 10 años tenemos la certeza de que el 40% de lo que había que aportarle al acuerdo de París se va a lograr y eso se une a lo que otros países están haciendo efectivamente en reducción de emisiones yo diría aquí que lo más importante que pueden hacer no solamente los países sino las ciudades es desfosilizar la energía descarbonizar la energía eso se puede se puede hacer aceleradamente y están los recursos disponibles está el viento y está el sol perfecto alguien tiene alguna pregunta en el público por favor dale un micrófono creo que tenemos una ahí atrás hola soy Marcela Soto quisiera preguntar algo que o sea es la misma pregunta que tenía para la primera mesa estamos a puertas de cambiar de gobierno entonces mi pregunta es la siguiente siempre se habla de ciudades sostenibles inclusivas en foros de expertos y después tenemos por el otro lado candidaturas sin programas de gobierno hasta el final entonces me pregunto mi pregunta también va para Manuel Olivares es esa en buenas cuentas ¿cómo puede transparentarse? ¿cómo puede estos foros estos seminarios lo que hicimos cada uno lo que dijo Orellana en la mañana lo que dijo Iván en la mañana que se lleven a programas de gobierno porque finalmente lo que tiene es otra cosa lo que escucha uno es otra cosa entonces y sobre todo porque estamos en el Congreso gracias 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 por la pregunta porque es absolutamente esencial dado el recinto donde nos encontramos lo primero es se necesita participación ciudadana lo hablamos se habló en el evento anterior y en la medida en que la ciudadanía esté consciente de lo que quiere y hacia dónde va en esa misma medida los políticos van a tener que adecuarse un poco a las necesidades y a la voluntad de la población lo segundo es que supongamos que el tema de cambio climático no cala dentro de las campañas políticas el tema de transporte de urbanismo de construcción de edificaciones de energía de salud todo eso hace parte de cualquier campaña política antes hace un par de décadas el tema ambiental eso no era un tema de campaña política hoy no hay campaña política sin tema ambiental ya fue asumido por los políticos y en un futuro muy cercano si no ha pasado el tema de cambio climático también será asumido pero en la medida en que digamos haya una reacción para incorporarlo en sus temas de nuevo hay una gran cantidad de actividades que finalmente tienen implicaciones importantes en materia de cambio climático lo importante es de todas maneras ir trabajando en la educación para que el alfabetismo informado termine siendo una una situación del pasado y básicamente los temas fundamentales sigan perdurando hacia adelante a nadie se le ocurriría pensar que el transporte no es importante en una ciudad hace tres décadas no se discutía no era relevante las personas van a andar en vehículo particular a fin de la misión hoy es quinta esencia perfecto muchas gracias voy a leer otra pregunta de las redes sociales para Gonzalo nos llega esta pregunta de Chiloé el sur de Chile ¿qué rol le cabe a una nueva constitución en la lucha por la adaptación al cambio climático? buena pregunta yo pienso en el ejemplo de Colombia que hizo un ajuste en ese sentido en el 91 si no me equivoco y en el fondo lo que hace es anteponer el bien común por sobre el bien privado y es algo que nosotros tenemos hoy día super instalado como en el debate del IT digamos pero en el fondo en la práctica y un poco respondiendo también a Marcela es algo que no nos atrevemos como país a abordar con toda la complejidad que tiene hay ejemplos interesantes como lo que hizo la fundación de Ricardo Lagos cuando hizo tu constitución.cl en fin llegamos hasta ese nivel pero no logramos permear al ciudadano común de su día a día ¿no es cierto? para que empiece a empoderarse con estos temas y empiece a exigir realmente a presionar a correr el cerco para poder llevar el tema de la constitución a cabo tenemos que zanjar un montón de cosas tal vez antes hoy día estamos viviendo una debacle desde el punto de vista de las fuerzas políticas y tal vez estos periodos electorales son tan llenos de incertidumbre y se echa de menos así que en el debate empiecen a aparecer estos temas perfecto e independiente de que la ciencia obviamente demuestra que el cambio climático es real tú en nuestro país ves resistencia ¿cómo ves? yo creo que en Chile ¿la gente cree que existe? la gente está preocupada de llegar a su casa a prender la tele me da la impresión de que hoy día el modelo ¿no es cierto? ha llevado a una cultura y una manera de actuar en el día a día esta mujer sola con su gato ahí también seguramente está en el departamento buscando su respuesta quizás en las redes sociales no lo sé pero falta ese encuentro en el espacio público falta esos lugares de apertura en que podamos empezar a tener esa especie de conciencia colectiva sobre lo que nos interesa ¿a quién tiene alguna? por favor sí quisiera preguntarle no sé si tú ves una pregunta una inquietud o un reclamo a Patricia ¿sabes? hace un tiempo atrás tuve la suerte de acceder a un estudio que había hecho gente de la Universidad de Taca con la Universidad de Santiago eran bioestadísticos con médicos que hicieron un atlas de la mortalidad en Chile y lograron territorializar de qué se muere la gente en este país yo me recuerdo mucho a Allende hace 50 años atrás que trataba de buscar por qué la gente se moría y me llama la atención porque uno de los reclamos que ellos hacían y el mismo que yo hago al Ministerio porque lo he vivido lo he vivido digamos cuando trato de construir indicadores es no hay bases estadísticas disponibles accesibles y ustedes manejan una cantidad de información que es brutalmente importante para entender lo que le pasa a este país a través de los consultorios a través de los hospitales etcétera yo no sé en virtud de todo lo que tú planteas cómo uno puede ir construyendo una base de datos porque evidentemente eso da mucho cuenta de los temas de los efectos en el cambio climático da cuenta de los problemas de los asentamientos humanos de las enfermedades desde las enfermedades uno puede de alguna manera entender cuáles son los problemas de segregación de pobreza de problemas una serie de singularidades que hoy día lamentablemente cuando uno busca datos o tener que bajarlo en pdf no está registrado o no hay criterios homogéneos para registrar la información muchas veces y por lo tanto yo quería saber dado que tú estás tan transversalmente desde el ministerio ¿qué está haciendo el ministerio sobre eso? porque evidentemente la información de ustedes es vital para muchas cosas por ejemplo la planificación urbana ahora sí gracias por la pregunta efectivamente desde el año pasado bueno han habido hubo hace un par de años bastantes problemas por eso porque en algún minuto esas bases estuvieron disponibles pero se filtraron algunos datos sensibles entonces ocurrieron algunas demandas públicas porque esto se filtró entonces de pronto el señor que tenía alguna infección de transmisión sexual apareció googleó su nombre y apareció su nombre pues asociado a una base de datos porque se había filtrado entonces a raíz de todo esto vino toda una política de manejo de datos sensibles y se restringió un poco esto las bases existen sin embargo desde el año pasado se está trabajando un nuevo sistema informático ya se se licitó ya está a punto de salir digamos y va a ser de mucha más digamos va a ser mucho más accesible para la población general que quiera consultar los datos y de igual manera se está abriendo la posibilidad de que alguna institución una universidad un investigador requiera de estas bases lo puede hacer de manera formal y se le facilite se está trabajando en eso desde el año pasado recién apenas gracias otra pregunta hola buenas soy Eric Gieber mi pregunta va para Gonzalo Hondurraga en el caso específico de Valparaíso ¿cómo consideras tú que la planificación urbana sustentable en relación al cambio climático ha recogido un correcto análisis y evaluación y delimitación ante los riesgos de condición ambiental en específico el tema del incendio me gustaría si puedes acotar en relación a eso bueno el incendio genera una reacción de parte del Estado que se entiende desde la teoría que es positiva es decir se ponen en marcha una serie de una cartera de inversiones ¿no es cierto? desde Santiago y acá el gobierno regional empieza a ver cómo de poco a poco este impulso inicial empieza a disgregarse sectorialmente cada uno de los ministerios empieza a echar a andar estudios porque una cosa es el mejoramiento de lo que ya hay que es ahí donde hemos visto algún avance pero otra cosa es ir al meollo del asunto que es planificar una nueva condición de ciudad y ahí hemos visto que no ha habido en el avance lo que falta es esta integración territorial y por otro lado lo que falta también es entender un poco la lógica del habitante ha habido mucho debate al respecto pero en términos de planificación tradicional dura como se conoce lo que uno ve es que las consultorías que se generan también en Santiago empiezan a tener unos resultados que van generando estos planos paralelos donde finalmente es muy difícil que se puedan ejecutar los proyectos y las soluciones son urgentes entonces en ese sentido lo que hace una ONG en el caso de nosotros es tratar de ir a articular o llenar esos vacíos y voluntad siempre hay pero como decía en la presentación o trataba de entregar ese dato ¿no es cierto? la clave era porque no había o no ha habido un municipio porque esa es la rol del municipio el rol del gobierno local es justamente coordinar a la comunidad a los actores locales con el poder central y eso no está ocurriendo y esperemos que ahora pueda ocurrir perfecto tengo otra pregunta de las redes sociales para ti Patricia ¿cuáles son los principales desafíos para transformar nuestro paradigma en uno de gestión integral? es decir que vayamos desde la prevención a la reconstrucción y salgamos de esta insensación que tenemos de que solo respondemos frente a las emergencias sí y eso es cierto los chilenos somos bien reactivos nosotros estamos tenemos instalada desde el año pasado una mesa intersectorial de comunicación de riesgo donde estamos tratando de establecer una un plano una estrategia que pueda tener herramientas básicas para poder transmitir una información de manera preventiva y de esa manera estar más preparados nosotros como como Chile digamos en general por ejemplo está muy bien preparado para los terremotos y una prueba de eso es que los últimos eventos que han ocurrido la población ha evacuado de manera bastante en orden en calma porque tiene una prevención al respecto tiene una enseñanza yo creo que es una tremenda oportunidad me gustó mucho lo que presentó Carolina con respecto de la participación porque yo creo que aquí la clave toda la clave está en la ciudadanía no solamente en que ellos preguntarles ¿verdad? cómo quiere que sea esta ciudad al futuro sino que ver esta oportunidad también como una instancia donde yo también les pueda enseñar a ellos y les pueda capacitar frente a estos riesgos que existen y decirles que si en esa zona pasó un aluvión que no vuelva a construir ahí la gente que ahora la semana pasada perdió sus casas es la misma gente que la perdió en el aluvión del año pasado entonces hay una cultura también en nuestro país que la gente claro ahora la gente de pronto te va a decir sí pero si yo no construyo ahí ¿dónde construyo? o sea es mi único pedazo entonces todo esto tiene que ir amarrado a recursos entonces ahí es donde está ese problema yo puedo decirle a la gente no vuelva a construir ahí pero bueno ¿y para dónde las llevo? ¿qué hacemos con estas personas? entonces esta instancia yo creo que el gran desafío es poder tener una cultura mucho más de prevención más que de reacción ¿verdad? y creo que estas instancias de participación ciudadana son una tremenda oportunidad para preguntarle a la gente qué quiere pero también enseñarle de tal manera que cuando venga el evento esté totalmente preparada Gonzalo tú querías agregar sí quería agregar una cosa sobre los conceptos que está expresando sobre la participación y lo necesario que es empoderar o informar al habitante para que tenga mayores herramientas de discernimiento digamos es clave pero es también clave entender los diferentes casos o esto que hablábamos de los diferentes escenarios ¿no es cierto? geográficos donde el caso de riesgo de una zona inundable o la zona de tsunami por ejemplo como ocurrió en el sur donde realmente se puede aplicar mejor el criterio de ¿cómo se llama? de erradicación es distinto por ejemplo en el caso donde nosotros creemos que tenemos algo ya avanzado en eso el criterio con respecto a las quebradas porque las quebradas por ejemplo no todas las quebradas tienen problemas de remoción en masa por ejemplo de hecho la remoción en masa en Valparaíso ocurre de manera muy puntual no es como lo que ocurre en Colombia o en otros países por lo tanto cada caso cada territorio tiene su particularidad y por eso que es importante el que los gobiernos locales tengan esa capacidad ese financiamiento esas herramientas para poder ir detectando en sus pladecos y en todos sus instrumentos esas especificidades sí gracias gracias por ese complemento quería agregar una cosa más nosotros estamos enviamos el mes pasado hace dos meses una matriz de riesgo a todas las regiones para que ellas puedan establecer cuáles son sus riesgos prioritarios por región y la idea es establecer una comunicación de riesgo específica en cada una de ellas dependiendo de ese riesgo como tú lo mencionas y una de las grandes herramientas de control que se utiliza desde la comunicación del riesgo es precisamente dar control un ejemplo súper sencillo y rápido de esto es por ejemplo aquí yo creo que todos manejamos vehículos autos cuando nosotros vamos manejando nos sentimos seguros pero cuando nosotros nos sentamos como copiloto y otro va manejando uno va un poco nervioso ¿verdad? uno va como pendiente del espejo que te haces muy a la orilla que mira señaliza y uno se vuelve un poco paranoico con esto de cuando uno va sentado al lado y eso ocurre porque uno pierde el control del volante entonces en comunicación de riesgo se maneja mucho esa herramienta control si yo le entrego herramientas de control a la población es como sentarlos al volante de tal manera que cuando venga el evento la persona va a estar sentada en el volante y va a decir bueno sí ocurrió pero tengo esta herramienta que me va a ayudar a trabajar o salir adelante de una mejor manera eso es lo que estamos trabajando en este momento y se está haciendo a través de una matriz de riesgo regional de tal manera que a cada región se le va a informar de manera particular sobre sus riesgos con esta respuesta de Patricia damos por cerrado nuestro seminario quiero agradecer a los interesantes expositores ha sido una mañana muy interesante quiero pedir un aplauso para ellos también y para ustedes como público por estar con nosotros y la gente que nos vio a través de Facebook muchas gracias también a la Biblioteca Nacional del Congreso sobre todo a los programas Asia Pacífico América y Bioética por esta interesante mañana muchas gracias gracias